Un contrato al tiro ¡Ah! Ya habían ¡Uy! ¡Ya vieron! ¡Uy! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Uy! ¡Se le cayó! ¡Sin la hoja! Yo voy a agarrar todo el... ¡Ya vieron! ¡Uy! ¡No! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muy rica la zanahoria y el jugo me hizo bien Ah, yo que no lo tenía que hacer O sea, el jugo Usted también tiene que comer Y se comió Oh, me encontré otro huevo Pero huevo solo, no Mira la jade La jade estamos queriendo Vamos a la petita Jade La jade dice Oh, qué buena suerte tuvieron En mi patio Ay, qué lindo Sí La jade debe decir Oh, qué buena suerte tuvieron Voy a buscar por allí en mi patio, sí Y se fue para allá Y mira, está viendo el puro pasto Ah, ya lo mejor también Mira la tienda Buscando a la jade también Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo